Música Negrito querido, vengo acá al campito a homenajearte y en tu nombre a los 6.000 o 7.000 compañeros que están desaparecidos que quedaron en el camino en este lugar tan tétrico. Acá en este lugar donde fuiste torturado hasta terminar con tu vida prometo seguir luchando por los 30.000 compañeros desaparecidos ahora y siempre. Se calcula que entre los cuatro centros de este lugar que es Campo de Mayo pueden haber desaparecidos 4, 5, 6.000 compañeros. La inexactitud no es nuestra, es de la impunidad. O sea, a veces cuando nos piden exactitud, no, los registros lo tienen ellos, no, nosotros. Sobre el destino final de los detenidos de Campo de Mayo hay diversos relatos, pero se hace referencia a enterramientos cerca de Arboledas identificadas en estos sectores en los que el decreto no especifica cuál será su destino. Parece urgente subrayar que allí podrían estar los restos de nuestros familiares desaparecidos. ¡Presente! 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 ¡Fanuel Poche! ¡Presente! ¡30.000 compañeros desaparecidos! ¡Presente! Primero que esto es prueba, todavía, pero además de ser prueba es el lugar donde nosotros queremos construir esa idea de memoria que construyen los pueblos, que es la historia escrita por nosotros.